hola luchos ya no bienvenidos a mi nuevo vídeo como ustedes lo vieron en el título es el tipo de las novias y este vídeo también lo hago sin ofender a nadie o sea cada quien tiene su mujer su novia y tampoco es para ofender a las mujeres las mujeres pues unas son tiernas otras son alegres otras son mejor hecho como les digo esto sin ofender a nadie entonces espero que les guste este vídeo y sin más preámbulo empecemos de una vez con el vídeo y no vamos con la novia celosa mejor mucho muchachos la novia celosa es algo para mí los hijos es una enfermedad no sé entonces seguimos con la celda con la novia celosa hola mi vida cómo estás ahorita es hora de llegar estamos en bogotá tú sabes que hay trancón 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 si tuvieras el moto que trancón va a haber dime que trancón va a ver si tú coges y sales y prendes la moto tú me dijiste que salías a las 4 de la tarde si yo soy consciente salía a las 4 de la tarde mira qué hora son son las 7 son las 7 de la noche no por dios tú siempre lo mismo no yo tenía que hacer mis vueltas yo hablé con tu jefe y me dijo que salías a las 4 mejor dicho así no así no puedo tú venías en la moto créeme créeme salía a las 4 y son las 7 pero muchísimo trancón seguimos con la novia interesada esa es la que aún no le pagan y le quiere quitar el sueldo y todo o la que quiere que estén gastando y todo para mí esa sería la novia interesada no me acompañas tú me dijiste que me acompañabas no yo te dije que me vas a comer esto sacándome el cuerpo mira que viene mi prima marco y me voy con ella uy mi mensaje de quién ¿me vas a acompañar? ok si no me acompaña mira que ya me pagaron no espérame 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 cojo el bolso y vamos rápido espérame por favor espérame entonces vamos con la novia histérica mmm 8 vean ahí rueda porque ¿te vas? bueno novia mía me voy a trabajar ¿a qué hora llegas? ok y de ahí paso a donde mi mamá ah te vas para donde tu mamá igual yo te llamo y tú no me contestas ahorita llegas a la oficina y yo te empiezo a marcar o a marcar y tú no me contestas entonces hagamos la prueba ¿verdad que es que ese teléfono no te sirve? parece que eres pura histérica yo no soy histérica más histérica es tu mamá deja de pelear ¿sí ves? yo siempre que ando y acá yo me voy más bien con mi mamá menos mal que eres mi novio pero a mi esposa me voy a dar mata o chao o más bien solo somos novios con la novia dramática es casi parecida a la histérica pero dramatiza más pelea más llora más para mí esa sería la dramática mira yo salí de estudiado ¿esas sindias qué? si las que están comiendo mis compañeras ¿esas sindias qué? si no me haces lo mismo siempre no te pongas así no me digas así no pero dime ¿por qué la llamaste? es que siempre me dicen lo mismo con tus compañeras con tus compañeras pues no para mí son sus mozas cálmate tranquilícate que te vas a volver loca para decir una... ya me va a dar algo a mí ya me va a dar algo a mí porque yo no puedo resistir esto ya me va a dar algo a mí cálmate mira yo no estaba haciendo nada malo mira hasta te caíste por favor cálmate bueno continuamos con la novia bipolar la novia bipolar es la que uno no sabe si está feliz está contenta está triste o sea uno no sabe ni qué hacer para tenerla bien entonces veámosla ay bueno amiga que amas ya le voy a ir aquí a ver a mi novio ¿qué tienes ahí? estas me daban las cosas que te quería regalar pero no las había envuelto ya no había envolvido ¿me envolviste? ¿qué? ¿qué tienes que envolver? dime ¿qué es eso? pero fuiste las cosas que tuviste en el supermercado mira los guantes que te gustaron ay tan lindos esos guantes porque ese color si era para que me salieran con el saco ay por Dios no las gafas que dijiste que te ibas a comprar ay unas gafas ay pero si yo te dije que eran las redondas esas que me llegaban así no tú siempre comprando cosas que a mí no me sirven si tú dijiste mira hasta lo que le ibas a pegar a tu mamá ¿qué estás diciendo? ¿que mi mamá le pone esos rulos para vieja chismosa? ¿eso es lo que tú estás insinuando? ok hagamos una cosa yo los devuelvo por eso no hay ningún problema no espera pues no guarda las cosas pues vamos a hablar ok si bueno listo yo me quedo con ellas da un bebé no más bien da un bebé no más Lucho o sea nos seguimos con la novia sobreprotectora es como como la que reemplazaría a la mamá entonces sería la novia sobreprotectora por la noche no soy yo tuyo mejor que cosa chavre ay que bebé te vas mi amor bueno mi vida pero espérate espérate mira esta camiseta por si llega a llover y te llegas a mojar te la colocas las gafas mira que las gafas porque tú necesitas leer o algo así igual tu chaqueta gris la que te gusta por el gorro pues ya llevo la camiseta donde llega a llover te la colocas más encima un saquito saco porque cuando chavres va a hacer mucho frío y este gorro para que te lo pongas por si llueve ok ok chau no hagas esa cara chau amor chau me llamas ok novia del whatsapp sería o la novia del celular es la que está pendiente quien lo llama a uno si le llega un mensaje a whatsapp si le llega un mensaje o algo está como pendiente lo que uno hace y no solo en el whatsapp sino en sus redes sociales y todo eso listo mi muñeca si yo te llego a las 5 yo te recuerdo a las 5 no te preocupes por eso no yo hoy solo yo creo que no la llego no no te preocupes por eso mi muñeca listo mamacita no a quien le dice mamita a quien le dice mamita no usted me tiene que respetar aló con quien hablo aló hola sueguita como estas ay si suegra si ay ya a las 5 listo se grita encantada mañana a las 5 de la tarde vamos a estar ahí voy a buscar mi offi para ir listo se grita listo chao yo voy solo yo no te voy a llevar ok espero que les haya gustado el video a mi me gustó grabarlo entonces no se les olvide si ustedes no vieron el video de la parodia que hice de Shakira entonces que esperan para que vayan y lo vean entonces listo miluchosianos para que se suscriban al canal si si no se han suscrito entonces activen la campanita de notificaciones y no se les olvide seguirme en mis cuentas en twitter facebook e instagram entonces no siendo más miluchosianos nos vemos en el próximo video entonces por favor si me empiezan a colaborar suscribanse al canal y activen la campanita de notificaciones no siendo más chao chao chau 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 Gracias por ver el video.